El expresidente boliviano Evo Morales viajó a La Habana a fin de realizarse un tratamiento médico, informó esta mañana el presidente argentino Alberto Fernández. Como refugiado político, estatus con el que se encuentra en el país sudamericano, el exmandatario boliviano tiene una serie de derechos, los puede ejercer y nada le impide ir a Cuba. La figura de Morales en Argentina generó dudas en algunos sectores internacionales, particularmente en Estados Unidos, al momento en que Argentina enfrenta una dura negociación para la reestructuración de la deuda externa. La salida del exmandatario puede generar cierto alivio en ese frente político, añadió Fernández antes de recordar que en marzo de 2017, Morales fue operado en Cuba para extirparle un nódulo en la cuerda vocal izquierda y cada tres meses regresa para continuar el tratamiento.